Esta denuncia a través de la cual en Twitter una mujer se refiere a un acoso sexual del que fue víctima en uno de los padrones de Metrolínea provocó la reacción de la policía que de inmediato realizó operativos en el sector para alertar a las mujeres sobre este tipo de hechos en el transporte de servicio público. Disponemos de servicio de policía en las diferentes estaciones, pero también en algunos buses estamos ingresando hombres y mujeres policías de inteligencia para identificar a estos delincuentes. En su cuenta de Twitter, la mujer denuncia que un hombre la amenazó con un cuchillo y durante varios minutos tocó sus partes íntimas sin que nadie en el transporte público se diera cuenta o se alertara de la situación. Estos delincuentes son los que realmente estamos siguiendo y tratando de identificar y este caso que se presentó vamos a enmarcarlo junto con la fiscalía en una investigación para llegar al pleno esclarecimiento. La policía aseguró que este tipo de actos representan un delito que tiene que ver con la injuria por vía de hecho y que son penalizables. Realmente no tenemos que quedarnos callados, de que no estamos solas, de que podemos contar con el apoyo de la policía en este caso y pues la idea es cuidarnos entre nosotros. Mediante campañas en el interior de los buses de servicio público, la policía alerta a las mujeres a que denuncien de manera inmediata y a todas las personas a ser solidarias cuando vean un hecho en el que una mujer es acosada sexualmente. Estamos avanzando también en campañas de prevención para que las personas no sean víctimas de estos comportamientos contrarios a la convivencia y hasta hechos delictivos. Según las autoridades, por este hecho la policía busca al hombre que habría cometido este acoso sexual contra esta mujer en el interior de un bus de Metrolínea.